¡Suscríbete al canal! 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 al corazón, dobló, segunda opción, porque ya sé, soy loco muy eléctrico, soy que en el cielo lo mejor estoy, en una mano llevo el patriller, el lado es tuyo para hablarte por detrás, poder, querer, que en tus manos se cruzcan, poder, temer, volver, al que yo cumplí, allá se fue, poder, creer, que en tus manos se encuentran, poder, temer, volver, al que yo cumplí, allá se fue. O eres mi rabia, encuentra quien, sube por, tus penas, y poder sentir, cual gargón, va en tu mente, durante, unos minutos, si te dejan, son tus tratos, para, poder, gritarlo, que juntos, nos seguiremos. Suena el seguidor que, que hace, es revertir, porque resurgiré, de noche, la fuerza y orgullo, que hizo, de nuestro patrón, apoyo, reunión, de nuestra gente, la gente, estilo, Puro al cual, hoy. Puro al cual, hueto y redenial. Puro al cual, hueto y venidado. Puro al cual, hueto y venido. Puro al cual, hueto e venido. Y también es donde igualdad, a menos que no sé ser humo, y algo más racional, racional, descubriste ya. El fin, también hay cuerdas, y solo por tu venencia, podré sentir el calcón en tu mente. ¡Suscríbete al canal! 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 Tu alma, la doy vida La doy vida De eso ya te hielo en el que Tu piel a tirar De la tira Soy un fanático De tus meditas Tus delitos Soy un enfermo Al fin, te conté Sigo tus manos en el que te queréis Tal vez consiguieras escapar Dame tu otro día de que te respirar Al fin, te encontré Sigo tus manos en el que te queréis Tal vez consiguieras escapar Dame tu otro día de que te respirar Al fin, te encontré Estás jodido Jodido Al fin, te encontré Estás perdido Perdido Al fin, te encontré Estás jodido Perdido Al fin, te encontré Estás perdido Perdido Disfruto con el favor De mis víctimas Las chifras de mi entretador Iluminan Mi vida Mi vida Mi vida Un niño violento Un niño informó Roba de la vida Aflacarás Mi Irán ¡Gracias! Sin Y Es Lo Sin Para la muerte Almo, el olor hay a solitar Rip, break, da tu alma y le doy vida Al fin, tengo tres, estás jodido Al fin, tengo tres, estás perdido Al fin, tengo tres, estás jodido Al fin, tengo tres, estás perdido ¡Irra el Pude! ¡¿Dónde está el niño cabrón?! ¡¿Dónde está el niño cabrón?! Cuenta la historia de un patatadón Que llamaba a su hijo el niño cabrón Cosas desacrecientes por los suelos ¿Será que el pobre chico está creciendo? O en el barrio cerrado por el miedo Por el padre preguntar Y el niño cabrón La madre no se entera Que el cuento no hace así Que no es el niño, sino el padre cabrón ¿Dónde está perdido, chaval? Está escondido de ese puto animal Tengo que encontrar al pobre chaval Si esperas un poco lo verás en sus puleos Las higienas del puente reflejantes Si en algún vestido han convertido en querido Tal quita lejos del camino Ahora te encuentras que se acasa el vecino Con cuatro tubos y costados en el pecho Poco le quedas y sigo más destino En tres años estamos hasta en la calle ¡El padre cabrón! Golpe, tras golpes, papírate, tras golpes Sangre, más sangre, le pierda la impulsada Golpe, tras golpes, papírate, tras golpes Golpe, tras sangre, despídate, tras golpes Golpe, tras golpes, papírate, tras golpes Sangre, más sangre, le viento de más sangre Golpe, tras golpes, papírate, tras golpes Muerte, la sangre, despídete, las golpes 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 Ya no hay que irnos Ya no hay que irnos Tal vez vuelvas a acabar con un alfón Sabidad, saldé, intentado escapar Cuando es este final Predestinado Predestinado Armón Predestinado Adiós 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 Más de algún plato, mentiras, que la vida no se perderás Perdiendo, sonrisas, pegando por los cielos de amistad Fallas, que vigo la luta, que has sufrido, no hay culpas de tu ego Mal he visto Que no fuiste nunca capaz de seguir tú solo te aderentes Y solo si me no pegarás, seguir disfrutando con tu propia orgán Lo que te hallan, es para brigar, compañero protagonista, la vida positiva La calle, de refamar, tu vida, la luz y te darán en el mar Contrasto, mentiras, que la vida no se perderás Perdiendo, sonrisas, pegando por los cielos de amistad Por los cielos, por los cielos Mentira 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 ¡Ventidad! ¡Ventidad!